El ritmo que yo te traigo es para gozar Chalun Suranamá, Chalun Suranamá Chalun Suranamá, Chalun Suranamá Para que yo se lo voy yo, sentimiento natural Chalun Suranamá, Chalun Suranamá El ritmo que yo te traigo es para gozar Chalun Suranamá, Chalun Suranamá Chalun Suranamá, Chalun Suranamá Para gozar Para gozar, para vacilar Venga a vacilar mi ritmo Para gozar Para gozar Para gozar Lo que yo te traigo es mancueca Para gozar Para gozar Para gozar Para gozar Para gozar Venga a gozar mi ritmo que tiene candela Que tiene vitamina Para gozar Oye, lo que yo te traigo es mancueca Para gozar Para gozar Para gozar Venga a vacilar Para gozar Para gozar Venga a gozar Para gozar Venga a vacilar 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 Para gozar, para gozar, para gozar, para gozar, sabúsura. CC por Antarctica Films Argentina